El siguiente contenido fue sustraído de uno de mis directos de Twitch. Recuerda que si quieres ver más contenido de Epsilon Game X, sígueme por mi canal de Twitch que lo tienes aquí abajo en la descripción y quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos aquellos que me han estado mandando palabras de apoyo respecto a mi situación de salud actual. Me voy mejorando, espero en un par de días volver con nuevos videos y comenzar a hacer directos todos los días por mi canal de Twitch para que no te los vayas a perder. Gracias a todos por acompañarme, espero que disfruten este pequeño video. Ahí estamos, les decía, tengo que farmear varios objetos, ahorita va a ser minada, tengo que irme a minar, uno, tengo que irme a minar, dos, tengo que construir la escuela, bueno, tengo que juntar materiales para la escuela, dije que se lo iba a pedir a los dioses, pero tampoco quiero sacar todo, quiero que todo provenga del creativo, ¿sabes? Tampoco me gustaría que todo provenga del creativo, yo quiero obtener los materiales por mi propia cuenta, porque además aprovecho para conseguir hierro, oro no tenemos, no hemos conseguido absolutamente nada de oro, el diamante yo creo que lo voy a guardar para un episodio de Escuela Minecraft y ya veremos, ya veremos qué más. ¡Ah, por cierto! Esto lo estoy guardando también, estoy guardando esto. Me los encontré, me los encontré aquí y ahorita los tengo guardados ahí para el siguiente, híjole, espero que no vengan y lo vayan a atacar. Bueno, está invisible el men, yo creo que no lo atacan porque está invisible, ¿eh? Necesitamos una recámara con muchísimos cofres para poderlos organizar, uno donde estén los metales, otro donde estén los diamantes. Ahí lo voy a ir checando poco a poco, mira, aquí tengo 41 de lo que conseguimos la última vez que entramos acá. Mira, tenemos 43 lingotes de hierro y más estos, ¿eh? ¡Ojo! 43 lingotes de hierro más lo que tenemos aquí en estos bloques que aquí lo pusimos. Esto no se vio en el capítulo, esto no se vio en el episodio, al menos no en el mío, no sé si Debra lo haya puesto en su episodio, pero al menos en mi episodio esto no se vio. Cuando pusimos estos bloques de cobre y estos bloques de hierro, no se vio, ¿eh? Una expansión a la casita, claro, claro, tengo que hacer una expansión a la casita, nada más que tenemos un camino que es para la escuela, que es este de aquí, este de aquí. ¡Eh, eh! ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, eh! Me atacan. Espérenme. ¿Tengo escudo? Sí, sí tengo escudo. Y tengo, y tengo... Ok, perfecto. Vámonos. Yo quiero un héroe. Yo quiero un héroe. Hola, Epsilon, ¿qué tal? ¿Qué haces? Estoy haciendo tortillas, ¿no se nota? Voy a empezar con lo que sería la expansión de la propiedad. ¿No crees que sería expandirla hasta aquí? Tal vez un poco, aunque arruinaríamos los caminos. No, 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 si lo dejamos hasta aquí, yo creo que no arruinamos nada. Una expansión algo así, ¿les agrada? Eh, lo que sí es que cambiaríamos la entrada. Tal vez la entrada ya no sería por este lado, sino que sería de este. No, volvemos a lo mismo. Estaría arruinándola. Bueno, yo creo que así. Yo creo que la expansión sería algo así, más o menos... ¿Por qué se va a cargar los bloques? ¿Por qué rinden tan poquito, caray? Porque la diorita rinde tan poquito. Lana blanca, diorita. Diorita, ok, tengo aquí... Yo creo que sí. Yo creo que así se queda. Y aquí ponemos puerta doble y ya está. Ponemos aquí puerta doble y listo, ya está. Arquiepsi, así me llaman. Así me llaman en el bajo mundo, el Arquiepsi. Siempre duele deshacerte de cómo comenzaste, pero es por la prosperidad. Ustedes nada más acuérdense que esto lo hacemos por el bien de la prosperidad. Estos bloques yo creo que los voy a reciclar, ¿eh? ¿De qué forma los voy a re... Los voy a... ¿De qué forma los voy a utilizar estos bloques? Pues yo creo que los puedo poner aquí, ¿no? La madera en mi construcción definitivamente no es una opción. Con la suerte que tengo, mira, si estuviera jugando yo solo, no temería. Pero estoy jugando con Debrai y Debrai atrae la mala suerte. Entonces, que nos caiga un rayo puede ser una posibilidad. Se los digo en serio. Necesito más diorita. ¿Diorita o de mañana? Diorita. El granito lo quería para el piso. ¿Cómo ven, chat? ¿Qué conviene más poner de piso? Andesita o granito. Y si pones andesita pulida. Lo malo es que andesita pulida casi no tengo, ¿eh? Podría poner losetas y con losetas ahorraría material. Y si haces un piso tipo ajedrez, se vería bonito, pero tiene que ser de los colores correctos. Porque si no, puede ser. No me disgusta. No me disgusta. ¿A ustedes les disgusta? Porque si les disgusta, pobrecitos de ustedes, ¿eh? Si lo dejamos así. A ver, venga, pues. Entonces, hay que dejarlo así, pues. La banda dice que así se ve bonito. Y si así... A ver, a mí también me gusta, ¿eh? No me desagrada cómo se ve. No me desagrada para nada cómo se ve. Se ve joya, ¿eh? Se ve joya. Tengo que admitirlo. Tengo que reconocerlo. Se ve joyita esto. Mira nomás qué guapo. Qué chulo. Qué hermoso se ve. Ya solo faltan estos bloques. Y listo. ¡Ah, qué pedo! Se me buggeó este. No, no es cierto. Se oxida. Se oxida. Es verdad. No me acordaba que estas cosas se oxidan. Vámonos a la mina. Y ya está. Oye, Epsilon, ¿hace cuánto estás en Twitch? ¿Hace como cinco años? Hace como cuatro años, más o menos. ¡Ay, mira aquí! ¡Mira! ¡Qué rápido, oye! ¡Qué rápido lo encontramos! Mira, aquí está toda la diorita. Venga. No, pues olvídate. Vine buscando diorita y encontré diorita. ¿Qué más puedo pedir, chat? ¿Qué más puedo pedir si es lo que vine a buscar y es lo que me dieron? Más, debería mandarle un mensaje al primo a ver si puede entrar para que me ayude a conseguir diorita, ¿no? Ando en el server en directo farmeando por si quieres entrar. Episodio exclusivo en directo. Pues no sé si se le puede llamar episodio, pero pues aquí andaríamos. El primo se anima a entrar, pues aquí andaríamos. Por lo pronto aquí estoy y no se ve, ¿verdad? Déjenme pongo mi antorchita acá en mi otra mano. En mi mano hermosa, chula y preciosa. Carbón que también se ocupa. Si ya tienes un cofre lleno, pues ya, sí sobra. Más bien un detrás de cámaras. Más bien eso sería, ¿eh? Sería un detrás de cámaras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros grabamos los videos que ustedes ven en los episodios, los episodios que ustedes ven en YouTube, hacemos muchas otras cosas. No crean que solamente es lo del episodio y ya. No, no, no. La grabación realmente del episodio dura una hora y media, una hora cuarenta minutos, algo así. Y de eso a una hora y media o una hora cuarenta minutos, nosotros lo reducimos a 20 minutos, a 18 minutos, a 25 minutos. Depende, ¿no? ¿Por qué? Porque la intención no es que el episodio quede largo. La intención es que el episodio quede bien, que quede entretenido, que quede divertido. ¿Por qué? Porque de nada me sirve a mí subir un episodio a YouTube que vaya a durar 40 minutos o una... A ver, a mí nada me costaría subir todo lo que hicimos así tal cual, como lo hacen muchos creadores de contenido, la hora y media, ¿no? Los cuarenta minutos o la hora completa de grabación sin editar y sin nada. A mí nada me costaría, pero qué aburrido, ¿no? Qué hueva ver el episodio así sin nada más. Entonces yo reduzco todo eso a momentos divertidos, a partes entretenidas. ¿Para qué? Para que el episodio quede dinámico, quede ameno, quede entretenido, quede divertido. ¿Les han gustado los episodios? ¿Se les han hecho divertidos? Si la respuesta es sí, es precisamente por la edición. Es precisamente por la edición. Porque hay gente que se le hace fácil decir, ¡Epsilon, está muy cortito el episodio! ¡Hazlos tú! ¡Hazlos tú! Tú, tómate la molestia de... Tú graba durante dos horas el episodio. Grábalo tú durante dos horas. Desgasta tu garganta durante dos horas. Que te sude la cola durante dos horas grabando el episodio. Y no te pares. Si después de grabarlo, edítalo y déjalo de 40 minutos. Y logra que esos 40 minutos queden entretenidos. A ver si lo logras con las dos horas de grabación. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Es muy, muy difícil. Entonces, los episodios quedan cortos. No porque yo quiera que quede a fuerzas de esa cantidad de minutos, no. Sino porque esos fueron los minutos que se rescataron. Esos fueron los minutos más entretenidos del episodio. Fueron los minutos más entretenidos de la grabación. Y por eso ya está. Pero voy a procurar estar haciendo directos de Minecraft. Que va a ser, como dicen, como un detrás de cámaras. En donde si alguien quiere ver las cosas que suceden. Quieren ver más de Minecraft. Tienen más hambre de Minecraft. Y quieren ver cosas que no se ven en los episodios. Pues igual y me pueden acompañar en los directos. Y van a ver todo el proceso detrás de los episodios. Lo de conseguir materiales y todo. El farmeo. Igual piensan que lo saco del creativo, ¿no? Que la casa se construyó por arte de magia. ¿Por qué? Porque se hizo un corte en la edición. Y de pronto ya había casa. Van a decir, no manchen, se la construyeron en creativo. No, la construimos normal. Nada más que nos sale en el episodio. Porque qué hueva estar viéndonos nada más construir la casa, ¿no? Un episodio de 40 minutos nada más construyendo la casa. Pues estaría muy triste. Y estas cosas yo siento que en directo son un poquito más entretenidas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estoy platicando con ustedes. Oh, chulada. Mira nada más, qué rico. Me acabo de encontrar. Me acabo de encontrar un hierro bien rico. ¿Ven ese reflejito? Mira, el reflejito de la antorcha en el hierro. ¿Sí lo alcanzan a percibir? Se ve bien hermoso, gente. Como en Descontrolant, que el Razer hacía un episodio construyendo la casa, aunque también le quedaba chido. Sí, a ver, uno va ganando experiencia. Conforme va pasando el tiempo, vas ganando experiencia del contenido que subes. Ya les digo que a mí nada me costaría subir todo lo que grabamos. La hora y media, las dos horas que grabamos, subirlo así tal cual a YouTube. Que no dudo que haya gente que lo verá, pero yo creo que a la mayoría de las personas se les haría aburridísimo y pesadísimo estar viéndonos una hora y media nada más ahí haciéndole al Mickey a la construcción y farmeando materiales y todo. Y simplemente recupero los momentos más divertidos. También procuro que el episodio no quede muy largo, porque entre más largo queda el episodio, también más cansado se hace. Mira, esta es la Andesita. Nada más que la Andesita se parece mucho a la piedra. Pero esto es Andesita, ¿eh? Esto no es piedra. Lo he estado ignorando pensando que es piedra, pero no. Mira, esto es Andesita. Esto y la diorita para terminar de construir la casa. Si escuchan eso, mira más hierro. Qué bonito. Qué agradable. Qué bonito se siente cuando el juego de video te quiere y te da justo lo que necesitas. Hierro por montones. Nadie se queja. Nadie se queja de haber encontrado hierro. Nadie, absolutamente nadie. ¿Qué es un boiler? ¿No sabes lo que es un boiler? Bueno, así se le llama acá en México. Es el que se utiliza para calentar el agua. El calentador de agua, básicamente, ¿no? ¿Qué texture pack estás usando? Estoy utilizando el... ¿Cómo se llama esta miel? Se me olvidó el nombre. Eh, hardtop. Es el hardtop vanilla. Dirás tú, ¿por qué estás utilizando ese? A ver, no es el más bonito de los... Oh, sin pico. Venga, de regreso. De vuelta al basurero, al basurero. De vuelta al basurero, al basurero. Ah, chihuahuas. Ve todo lo que piqué. Ve todo lo que he picado de diorita y de Andesita y de granito y todo, ¿eh? Ve nada más. Y aquí hay más, ¿eh? Ojo. Aquí hay más, un poquito de todo. Ah, caray, ya me perdí. Espérenme. Viene para acá. Ok, es para acá. Me perdí. Me perdí por un momento en mi propia mina. De vuelta al basurero. Al basurero. Larguémonos de aquí. Hora de dormir. Y hora de construirse otros picos. Aunque creo que ya tengo material suficiente, ¿eh? Ah, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, que el Heart of Vanilla no lo utilizo tanto por las texturas, sino por el Normal Map que tiene. Me gusta mucho el Normal Map que tiene esta textura, ¿eh? Ve esos reflejos hermosos en las texturas. Es que ve eso. Es una chulada las texturas que tiene. O sea, los efectos que da Andesita, la pulimos y ya está. Ah, mira. Pum, 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 pum. Listo. Ya estamos, ¿no? Creo que ya está completado esto. Ya nada más sería cosa de reubicar los cofres, pero me da una hueva. Cuando yo... En la serie de Epsilon estaba fácil porque yo tenía un mod que era precisamente una palanca... Una pala que se usaba para levantar los cofres completos y llevártelos a otro lado. Pero aquí... Aquí es diferente, ¿eh? ¿Qué shaders usas? El BCL, brother. La última versión de BCL es la que estoy utilizando ahorita. Y ve qué bonito efecto se consigue aquí. Mira, aquí. Y eso que es Andesita, ¿eh? Si fuera un bloque de hierro... Con bloques de hierro se ve algo así. Los bloques de hierro se ven algo así. Pones una antorchita por acá. Mira. Una chulada esto. A guardar el hierro por acá. Tenemos hierro sin refinar. Sí, mira, aquí está. Tenemos 15 y con estos 25... Venga. Vamos a ponerlo a que se cocine de una vez. Granito. Aquí ya tenemos un montón de granito. Venga, he conseguido muchos materiales, ¿eh? Ahora sí, para que vean, tengo material... Yo creo que hasta de sobra. Granito pulido. Bueno, no sé si voy a utilizar más granito pulido. La de ahorita sí. Eso, de eso que ni qué. Yo creo que esto es ahorita lo que voy a necesitar, ¿eh? A ver. Me habla el primo. Ya me contestó el primo. Dice que sí. Dice que ahorita viene. Dice el primo que sí. Que ahorita viene. Chau. Gracias por ver el video.